Hoy vamos a estar hablando sobre una de las mayores guerras civiles entre el fandom que he visto en los últimos años. Jamás había visto más opiniones divididas entre el fandom sobre este asunto. Estoy hablando de la cronología de Sonic, en particular en qué momento se ubica Sonic CD, después de Sonic 3 & Knuckles, antes de Sonic 4 o después de Sonic 1. Hoy vamos a estar dando un repaso a cuál fue la primera cronología planteada, en qué momento surgió el problema, cuándo se distorsionó y cómo se aclaró este dilema con la salida de Sonic Origins, dando fin a este disturbio de una vez por todas. Comencemos por una parte muy importante. En 1991, el tremendo éxito de Sonic the Hedgehog en Sega Genesis o Mega Drive hizo inmediatamente disparar las ventas de la consola. Y con esto, Sega necesitaba una secuela, un digno sucesor para este gran éxito. Sin embargo, dentro de las oficinas de Sega, no todo era color de rosa. Yuji Naka, quien había sido el creador del motor del primer Sonic 1, había tenido varios desacuerdos con la dirección de Sega Japón. Y aunque como dije, Sonic 1 había sido un éxito sin precedentes en Genesis, los altos mandos de Sega no estaban nada contentos con cuánto tiempo se había dedicado a la programación del proyecto. Así que, orgulloso como era, cansado de la política de la compañía, Naka abandonó Sega Japón con la intención de buscar trabajo en otra parte. Del otro lado del mundo, en occidente, Estados Unidos, Mark Cerny, quien había creado el clásico Marvel Madness, había sido contratado por Sega América para crear un nuevo estudio de juegos para la compañía. Este estudio fue llamado Sega Technical Institute, estudio que daría juegos como Comic Zone o Sonic Spinball. Cuando se estaba creando Sonic 1, Mark Cerny ya había conseguido que Yasuhara, quien dirigió el proyecto, fuera a los Estados Unidos a trabajar en el nuevo estudio de Sega Technical Institute. Y así, cuando Mark Cerny se enteró de que Naka había abandonado Sega Japón, no dudó en ponerse contacto con él y ofrecerle ir a Estados Unidos a formar parte de su empresa, prometiéndole poder ejecutivo y un mejor salario. Y así es como Yuji Naka aceptó el contrato. Con dos de los tres responsables del éxito del primer videojuego, era lógico dedicar todo el estudio a la gran y esperada secuela de Sonic 1, Sonic 2. Sin embargo, y según lo comentó el propio Cerny, cuando él le preguntó a Sega si harían una secuela para Sonic 1, ellos le contestaron que no, era demasiado pronto. Así que mientras, comenzaron a desarrollar otro juego. Pero en noviembre y de forma sorpresiva, el equipo de marketing regresaría y les diría, ups, si necesitamos esa secuela, y la necesitamos ahora. Sin embargo, del otro lado del mundo, en Japón, algo también estaba pasando. Aunque Yuji Naka y Asuhara se habían ido a Estados Unidos a ayudar a los recién contratados del SEGA Technical Institute, que a partir de ahora vamos a llamar a STI para acortar, el creador del personaje Sonic, Naoto Shima, prefirió quedarse en su amado Japón, preparado para su siguiente tarea. En Japón, SEGA se preparaba para el lanzamiento de Mega CD, el complemento que revolucionaría tu SEGA Mega Drive, y se sabía que algún título de Sonic tendría que aterrizar en esta nueva extensión. Al principio, SEGA Japón quería crear una versión mejorada de Sonic 1 con mucho más contenido. Sin embargo, en vez de hacer una versión mejorada de algo que ya existía, se decidieron por crear algo desde cero, algo que aprovecharía al máximo las capacidades técnicas del SEGA CD. Obviamente, SEGA no tardó en volver a involucrar a Naoto Shima en el proceso, nombrándolo ahora director del proyecto. En SEGA Japón, se tenía obviamente conocimiento de que en América, se estaba realizando una secuela para Sonic 1, así que no querían hacer uno que fuera igual a Sonic the Hedgehog 2. Entonces, Yuhinaka y otros miembros del equipo se pusieron en contacto con STI e intercambiaron información sobre lo que el otro quería hacer. De hecho, el equipo de Sonic 2 consideró brevemente la idea de los viajes en el tiempo como mecánica del juego, y de hecho tenemos mucho material de arte conceptual que confirma esto. Teniendo épocas como presente, presente arruinado, futuro y pasado. Incluso, el juego tiene algunas reminiscencias a un tiempo pasado, como la estética de algunos de los niveles, e incluso criaturas extintas como los dinosaurios. Sin embargo, esta idea fue desechada, y Naoto Shima en Japón decidió adaptar este concepto para el juego que estaban haciendo, ahora llamado Sonic CD. Una vez terminado Sonic CD, se lanzó mucho más tarde de lo esperado. Lanzado el 23 de septiembre de 1993, mientras que Sonic 2 se lanzó el 21 de noviembre de 1992. Se suponía que tenía que haber salido antes que Sonic 2, pero debido al ambicioso del juego y a la difícil programación, se tuvo que retrasar bastante. Esto se confirma en el libro The History of Sonic the Hedgehog. El juego recibió muchas críticas mixtas, pero te guste o no, es cierto que es un juego particular dentro de la franquicia de Sonic, y es una experiencia inmersiva única. Debido a como se planeó Sonic CD como un upgrade de Sonic 1, y debido a las similitudes de ambos, sus mismos sprites y un gameplay muy similar, la gente en aquel tiempo situó a Sonic CD después de Sonic 1, para luego pasar a la evolución de Sonic 2. Más allá de esto, la gente suele decir que en Sonic CD, hay un mensaje que lo vincula antes de Sonic 2. Esta es la imagen secreta de Tails, que dice, Nos vemos en el próximo juego, mientras tiene un Lotus Super 7, el auto favorito de Tails. Lo cual, si hacemos caso a que Sonic CD iba a salir antes de Sonic 2, entonces tiene sentido que Tails diga, nos vemos en el próximo juego, haciendo una clara referencia a su aparición en Sonic 2, que supuestamente iba a salir después que Sonic CD, cosa que obviamente no pasó. Mucha gente dice que en realidad el cartel hace referencia a Sonic Drift, sin embargo, el auto que Tails tiene en ese juego es totalmente diferente. De hecho, este mismo auto aparecería más tarde en un artwork para Sega Saturn. Además, el creador de Tails, Yasushi Yamaguchi, ha dicho que solamente le puso un auto a Tails porque se le había informado internamente que el coche favorito de Sonic era un Countach, por lo que quiso darle un auto favorito también a Tails. Es decir, nada tiene que ver con el juego de Sonic Drift. A pesar de que Sonic CD fue lanzado luego de Sonic 2, es imposible situarlo después, ya que Sonic 2 termina, y justo cuando termina, comienza Sonic 3 con Super Sonic Transformado y el Tornado de Tails, siguiendo con la historia de la Dead Egg, que Sonic 2 había comenzado. Además, en Sonic CD no hay rastros de Tails, por lo que se supone que todavía Sonic no lo conocía, tampoco vemos rastros de Super Sonic. Así que, en los años 90, esto era así. Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2 y Sonic 3 & Knuckles. Un juego que reafirmaba esta continuidad es Sonic Generations. En Sonic Generations, el lugar que toma la batalla contra Metal Sonic, sucede cerca de los escenarios de Sonic 1 y Sonic 2, y no después de Sonic 3 & Knuckles. Sin embargo, todo cambiaría con Sonic 4 y el remaster de Sonic CD en el año 2011. Acá fue donde la línea cronológica se vio distorsionada, y este señor, Ken Ballot, el manager de la marca Sonic en América de aquel tiempo, se vio envuelto en esta polémica, ya que fueron sus hechos los que generaron la disputa dentro del fandom. Vayamos a ver por qué. Fue el 27 de agosto del 2011 cuando Ken Ballot ofreció detalles sobre Sonic 4 y Sonic CD, el remaster. Cuando el trailer de Sonic CD salió, se vio como el Sonic de Sonic 4 tocaba un cartel de PAST, y con esto, viajaba al pasado comenzando la aventura de Sonic CD. En el evento PAX, realizado en 2011, un miembro de Sonic Retro, Shade Vortex, tuvo la oportunidad de hablar con Ken Ballot, y con respecto a esto, Ken Ballot comentó lo siguiente. Ballot confirmó que SEGA ha adaptado el lugar de Sonic CD en la línea temporal, como posterior a Sonic 3 & Knuckles, pero anterior a Sonic 4 Episodio 1. La razón de ello es que los desarrolladores de Sonic CD nunca mencionaron directamente el lugar que ocupaba en la línea temporal. Cuando se publique Sonic CD a finales de este año, y se anuncie Sonic 4 Episodio 2, habrá un trailer en el que Sonic escapará de su desvío en el tiempo. En todos los trailers de Sonic 4, Sonic persigue a Eggman desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha. En el trailer de Sonic CD, en cambio, hay un poste indicador de PAST, y cuando lo golpea, da un rodeo y hace la historia de Sonic CD. Una vez terminada la aventura en Sonic CD, su desvío terminará y pasará a Sonic 4 Episodio 2, que saldrá en algún momento del próximo año. Haciendo un paréntesis, hay que comentar que este último desvío temporal que Ken Ballot mencionaba, donde Sonic escapa de Sonic CD a Sonic 4 Episodio 2, nunca se vio ningún trailer. Esto causaría mucha confusión dentro del fandom, a lo que poco después, dentro de los foros de SEGA, Ken Ballot pondría el siguiente post con este comunicado. Hola a todos. Bien, ahora mismo estoy en la PAX enseñando a Sonic CD, a todos los afortunados que asisten a la feria. Pero tengo unos minutos, y he visto cierta confusión sobre que Sonic CD es una precuela. Y lo es, tal y como te lo imaginabas, que es básicamente mi manera de decir, permítanme iluminar la situación. ¿Recuerdas que durante el primer episodio dije que habíamos esbozado una gran historia para la saga de Sonic 4? Todo se remonta a este cliffhanger del final, en el que trajimos de vuelta a Metal Sonic. Sonic CD nunca estuvo realmente ligado a los Sonics numéricos de forma significativa en los años 90. Sonic 4 va a cambiar eso, y va a unir estas aventuras de forma significativa. Aunque no vamos a quitar la importancia a cuándo ocurrió CD en relación con las versiones numéricas, podemos decirte que los acontecimientos de CD son muy importantes para Sonic 4, como puedes imaginar por haber traído de nuevo a Metal Sonic. Así que antes de ir al episodio 2, vamos a darle la oportunidad a los fans, de experimentar Sonic CD por primera vez en años, y con una presentación estupenda en pantalla ancha. Como se puede ver en el tráiler que hemos creado, Sonic se desvía un poco hacia el pasado, y más tarde volverá al futuro para renaudar con la saga de Sonic 4, y si están en la PAX, vengan a saludar. Saludos, Ken. Al día siguiente y después del gran revuelo, Sonic Retro dio a conocer el video donde el usuario ShadeVortex lo entrevistó, video que hoy en día desafortunadamente no está disponible, pero sí disponemos de las cosas más importantes que Ken dijo gracias a Sonic Retro. Vamos a ver. En el video se comentaba que, es comúnmente entendido que Sonic 2 y Sonic 3 & Knuckles forman lo que se llama la saga del Dead Egg, debido a la historia general del Dead Egg de Eggman en todos los títulos. Sonic CD era una aventura autocontenida que rondeaba esa zona, y la creencia más popular del fandom es que se sitúa entre Sonic 1 y Sonic 2, a pesar de no haber pruebas concretas. Sonic 4 está tratando de juntarlos más a todos, no está tratando de poner a Sonic CD en un lugar concreto dentro de la cronología, solamente decir que pasó antes de Sonic 4 Episodio 1. Eso no significa que Sonic CD pase inmediatamente antes que Sonic 4 Episodio 1 y luego de Sonic 3 & Knuckles. Los eventos de Sonic CD son importantes para el Episodio 2, puedes ver a Metal Sonic en el final. La idea es que veas cómo Metal Sonic vuelve después de su destrucción en Sonic CD y su regreso. Sobre Metal Sonic, ha aparecido en alguno de esos juegos, pero nunca lo hemos hecho un pilar de la continuidad. Lo trajimos de vuelta, pero nadie nunca explicó cómo vuelve después de Sonic CD. Él solo está ahí, así que nos vamos a asegurar de llenar alguno de esos juegos. Los trailers no tienen nada que ver con la continuidad de los juegos, son algo propio diseñado por Ken Ballow. El desvío mencionado anteriormente es sobre Sonic viajando al pasado para que los jugadores puedan revivir Sonic CD y entender los eventos y referencias en Sonic 4 Episodio 2. No sabemos por qué Ken dijo que Sonic CD iba después de Sonic 3 & Knuckles al principio, o tampoco sabemos si en realidad fue una confusión de la persona que lo entrevistó, pero sea como fuera el caso, son más las veces que ha reafirmado que esto no es así. Es claro, ¿no? La línea temporal jamás fue movida y simplemente los dichos de Ken Ballow en principio fueron distorsionados. Esto con los trailers y el marketing de Sonic CD anunciándose como precuela de Sonic 4 tampoco ayudaron mucho. Es decir, hasta ahora tenemos Sonic 1, CD, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic 4, Episodio 1, Episodio Metal y Episodio 2. Esta es la continuidad que se creó con la salida de Sonic 4. Y el hecho de que Sonic CD es una precuela de Sonic 4 solamente se refiere a la cuestión de trama, elementos. Es decir, el regreso de Metal Sonic, como es que este vuelve, pero no significa que ocurre exactamente antes de Sonic 4 y exactamente después de Sonic 3 & Knuckles. Y el mismo Ken Ballow sigue confirmando esto en una entrevista que se le realizó el 15 de marzo del 2012, de la cual afortunadamente sí tenemos metraje. Hey, this is Dave Rudden from OXM. I'm here with Ken Ballow, digital brand manager on Sonic 4. To start, why don't you get us up to speed on the story in Sonic 4, Episode 2. As we all know now, the Sonic CD, we are actually using it as a prequel to the whole Sonic 4 saga. Así es, la cronología nunca ha cambiado. Otra duda con respecto a esto sería si en realidad, Sonic Mania ha sustituido a Sonic 4 en la línea de tiempo. Se sabe que Sonic Mania ocurre con los personajes clásicos igual que en la saga de la Death Egg y CD, y sucede luego de Sonic 3 & Knuckles. Además, con la baja recepción de los episodios 1 y 2 de Sonic 4 y con la cancelación de toda la saga Sonic 4, es probable que esto sea así. Sea como sea, debido a esta gran confusión, SEGA tuvo el momento perfecto para poder aclarar la situación de una vez por todas con Sonic Origins, creando un modo historia en el que vamos jugando los Sonics de manera cronológica, con cinemáticas que unen los cuatro juegos. Y por si fuera poco, en el Speed Strats de Sonic CD, SEGA nos deja muy en claro dónde va Sonic CD en la cronología, dónde siempre estuvo y dónde siempre estará. Además, también se deja claro que la imagen de Tails sí hacía referencia a Sonic 2, dado que en el video ellos la ponen cuando hablan sobre el próximo video de Speed Strats de Sonic 2. Más allá de las discusiones entre los fans, más allá de qué robot es más avanzado en cada juego y de lo que puedan llegar a pensar y discutir, esta es la única verdad y siempre lo fue. Las palabras de Valo y el marketing que rodeaba a Sonic 4 y el remaster de Sonic CD, fueron los culpables, junto con la mala interpretación de muchos fans, haciendo que esta situación se disipara por todos lados. Hace un par de años había subido un video hablando sobre este tema y mi postura al respecto, pero debido a la calidad técnica del mismo decidí ponerlo en privado. En ese video hablaba sobre cómo Sonic CD estaba entre Sonic 1 y Sonic 2. Sonic CD va entre Sonic 1 y Sonic 2. Punto. 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 Y hoy finalmente puedo decir... ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón, tenía razón, tenía razón.